No es fácil tener razón, no busco tenerla yo, no busco nada de otros mundos. Tampoco hay que desmembrar mil veces una verdad que nos desnude en un segundo. Si caigo es una señal y es excepcional para poder levantar de espantos y desilusión, llené mi vagón y no lo quiero más, no, 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 no. Aguanta y espera que voy lento en mi carrera, yo soy lo que era y solo me inventé fronteras. Volvemos a comenzar y primero te quiero hablar y borrar la última palabra. El tiempo me despeinó y los años parecen más, no es lo que sobra o lo que falta. Mis manos no son de cristal y pueden quebrar lo que quisieran tocar. Ensayos de permanecer donde alguna vez pudimos al natural, no, 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 no. Aguanta y espera que voy lento en mi carrera, yo soy lo que era y solo me inventé fronteras. Aguanta y espera que voy lento en mi carrera, yo soy lo que era y solo me inventé fronteras. Aguanta y espera que voy lento en mi carrera, yo soy lo que era y solo me inventé fronteras. Aguanta y espera que voy lento en mi carrera. Aguanta y espera que voy lento en mi carrera.